hola buenos días amigos que dicen como están aquí estamos con gerardo el pajarero aquí nos trajo un delicioso tejuino bueno hicimos el tejuino aquí en el canal de Don Chori jardín y cocina y pero este vídeo es para mí para carmel guzman entonces bienvenidos a todos a otro vídeo de carmel guzman y aquí estamos disfrutando de un delicioso tejuino con gerardo el pajarero el famoso gerardo torres aquí estamos con carmelo síganlo en su canal a carmen guzman y pues sí a mi camarada al lado mochilero lo menciona mucho lo menciona mucho y pues se me antojó y pues aquí disfrutando la receta con Don Chori y pues aquí disfrutando en el canal un saludo para Lalo el mochilero y este tejuino quedó bien bueno quiero que sepan que yo no voy a probar un tejuino tan bueno miren chulada esta bien bueno un gustazo carmelo estar aquí de nuevo verdad y pues más que disfrutar algo que nos gusta algo que pues mucha gente lo disfruta y mucha gente no lo sabe hacer pero esperamos que sigan aquí la receta y lo hagan verdad y pues lo disfruten y también compartan claro que sí y gerardo viene desde sacramento y vino a procurarnos desde sacramento y anduvo allá en el en torrens california con la señora del rancho un saludo para toda la gente allá que estuvieron con ella por cierto un saludo para ellos y toda su familia de la señora del rancho saludito para todos teresita gracias por todo gracias por la masita aquí con eso nos alcanzó para ser el tejuinito a perdón a la señora del rancho al papá de teresita jesús vitor lupita y la otra señora que se me olvida el nombre ahí discúlpeme pero pues muy agradecidos verdad que nos atendieron re bien y pues aquí estamos con carmelo ahora descansó y pues aquí lo estamos disfrutando disfrutando porque mañana trabajar y un saludo también para la lupe allá en torrens california es pariente ella de la señora del rancho sebastián también un saludo para ella así es lupita aquí entregando tu recado y esperemos que carmelo y allí se hagan amigos y se conozcan y pues espero que se conozcan principalmente verdad aquí estamos muy bien y como pueden ver ahí están las montañas todo lo que está aquí atrás aquí atrás son puras hierbas puras hierritas pero ya menos se acaban voy a tomar un poquito de mi tejuino porque muy bueno este tejuino carmelo le puedes tú también poner tajín si quieres le puedes echar una chamoy verdad un chamoycito y también la gente lo disfruta pero pues así a mí me encanta pero son opciones que está saliendo ahorita a la moda verdad entonces y pues sí lo bueno que hicimos para ahora a lo mejor mañana ya el sol pues está bajando pero se disfruta más cuando está caliente pero pues tuvimos que hacerlo ahora para mañana disfrutarlo más verdad eso que ni que si el tejuino se disfruta mucho más cuando está caliente en un día bien soleado cuando tengan mucha mucha sed hombre está bien bueno el tejuino lo disfrutando bien a gusto así es amigos sigan a carmelo puros likes compartan y saluditos carmelo quiero mandar un saluditos a dalo mochilero a el de la camarita a Rosana tia Rosana RCA perdón RC y a Margarito que aquí estamos Margarito echando a nosotros buen tejuino ahí se los debo acuérdense que les voy a volver a hacer para que lo prueben pero aquí estamos un saludo para todos ellos Margarito Margarito y Juanita Johnny de la camarita y toda la gente que está por ahí y ahorita esta la tarde bien nubladita va a caer agüita de aquel lado se ven las nubes un poco negras como que va a caer agüita un saludo un saludo para toda la gente allá en Guadalajara en Jalisco y también la gente en Valparaíso Zacatecas también toda la gente allá en Sinaloa en Durango y también en Guanajuato y Michoacán en Baja California saluditos también Carmelo a mi esposa que cumplió años hace dos días y Marta mi esposa Marta mi hijo va a cumplir el 11 y un hermano Daniel Torres verdad y espero que se la pasen bien ahora el 11 y pues si a todos los que cumplen años también pues felicidades ahora en estos días que vienen felicidades a todos los cumpleañores que están por ahí y que se la pasen bien yo también voy a cumplir años el mes que viene en julio el 16 de julio cumplo yo años y también saludos a todos a todos los que se están graduando verdad ahorita son las graduaciones las graduaciones verdad y pues si que bueno que terminan un año a todos los que se están graduando y pues a echarle ganas para para que disfruten sus vacaciones ya para que terminen sus estudios y se vayan al colegio o se vayan los que se están graduando del grado 8 están entrando al grado 9 en Estados Unidos aquí esa viene siendo la high school ya el grado 9 es la high school 14 años hasta 17 años son 4 años la escuela y después de 18 años hasta los 21 creo o 22 23 depende la carrera que escogan ellos en el colegio mucha gente va por 4 años van por 5 6 hasta 7 años y después salen como a los 25 años pero ya salen graduados y con su certificado y un trabajo bueno pero no crean mucha gente también fracasa en eso mucha gente trata de hacer eso de la escuela no les gusta es mucha presión mejor se meten a trabajar y mejor se quedan trabajando y pues así es la cosa ya vamos a terminar este video aquí y hay que mandar un saludo a todos los que nos están viendo aquí en el canal carmel guzman saludos para todos ustedes aquí estamos con gerardo el pajarero al famoso gerardo torres y suscríbanse y denle like si les encantó este video y un saludo para todos y que se la pasen bien adiós adiós